El Mundial Sol 17 de Turquía se acerca a su punto más intenso después de una fase de grupos con tres partidos en cuatro días y los octavos de final disputados ayer. Solo ocho equipos quedan en pie en la lucha por las medallas en Turquía. Veamos el resumen de lo que está haciendo la selección española y sus posibilidades en el torneo. España debutaba este pasado sábado contra Puerto Rico con un gran partido. Los boricuas apenas aguantaron un cuarto en el encuentro con Gildas Jiménez muy inspirado en el ataque y una defensa tremenda. Los chavables se llevaban una renta de 14 puntos al descanso. Puerto Rico nunca pudo acercarse al marcador ya que su mejor jugador Felipe Quiñones era secado por Raúl Villarande y vuelve ese Guillermo del Pino. Apenas seis puntos con uno de ocho en tiro para Quiñones. España aumentaba la ventaja por encima de los 20 puntos sellando la victoria por 89-63. Gildas Jiménez con 19 puntos y nueve rebotes fue el mejor acompañado por Sergi Kemu con 13 y un Ian Plateu que rozó el doble doble con nueve puntos ocho rebotes. Además de cuatro asistencias y dos tapones. Como era de esperar, Lituana tumbaba fácil a Filipinas, 107-48. La sorpresa de la primera jornada la daba Argentina ganando 83-79 a Italia subcampeona de Europa sub-16 el verano pasado. Además con remontar los minutos finales. Tyler Kropp con 29 puntos y Felipe Minzer con 15 fueron los mejores. Pero hay que destacar también a Martín Torriani que anotó 5 de sus 7 puntos en el cierre de partido. El domingo, la segunda jornada, como era de esperar, España pabulló a Filipinas 96-34. Los chavales no dieron opción, 30-2 en el primer cuarto. Max García Plata fue el mejor con 15 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. El recién fichado por el Real Madrid brilló de verdad. Minutos muy repartidos y bastante descanso para los jugadores más importantes. Sergi Kemu, por ejemplo, no llegó a los 10 minutos en pista. La sorpresa de la segunda jornada la daba China al vencer 73-70 a la selección francesa, que sumaba su segunda derrota en dos partidos. La primera era previsible frente a Estados Unidos y su equipaje, pero no contra China, que además venía de perder contra Guinea en el primer partido. Después de lunes de descanso, la selección tenía un partido clave contra Lituania. De ganarlo significaba certificar el primer puesto del grupo y evitar a la tremenda selección americana hasta una hipotética final, por lo que se despejaba bastante el camino a las medallas. Lituania no lo puso nada, pero nada fácil, liderando casi la totalidad del encuentro, donde a los jugadores exteriores españoles les costaba muchísimo anotar. Al final del tercer cuarto, Lituania marcaba la máxima ventaja con 11 puntos arriba. Todo parecía indicar que Lituania lograría la victoria y el primer puesto. Poco a poco, desde los jugadores interiores, España recortó hasta ponerse a 4 puntos. Nico Gómez e Ian Plateau fueron claves estos minutos. A falta de 2 minutos, un gran pase Andy Welbeis permitía a Ian Plateau acercar a 2 puntos a la selección. El resto lo hizo el MVP del europeo sub-16, Guillermo del Pino. Explotó el minuto y medio con 7 puntos. Primero un gran contraataque, después un espectacular triple en Estepa, que ponía a España un arriba en el marcador. Lituania se atascó y no logró anotar, mientras los chavales sumaban desde la personal para colocar el 80-75 en el marcador. De nuevo, Gildas Jiménez fue el máximo anotador con 15 puntos. Destacar también la labor de los interiores entre Nico Gómez y Ian Plateau. 16 puntos, 14 rebotes, 8 de ellos ofensivos. Gran victoria que aseguraba un fácil cruce de octavos frente a Guinea, que perdía contra Francia de 30 puntos. Estados Unidos con su brutal equipo liderado por Cameron Buzer, Ajit Yamasa y Tiran Stokes batía el récord histórico de puntos de un Mundial Sub-17. Con 146 que le endosaba a China. Este equipo americano es imparable, 43 asistencias, nada más y nada menos. Y lo que da más miedo es su defensa sobre el balón y presionante. 33 robos consiguió frente a China, la que masacró a la contra. Tiran Stokes, rozó el triple doble con 14 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Australia vencía 72-61 a Canadá en un bonito partido, colocándose como el tercer equipo embatido de la fase de grupos y liderando al grupo D por delante de Canadá. En el grupo C, Nueva Zelanda daba la sorpresa lograr el primer puesto por encima del anfitrión Turquía, Argentina e Italia. Sobre la pantalla puedes ver los cruces que se daban en octavos de final. Antes de ver el resumen del partido de España, en el primer encuentro de octavos, un chico se llevaba todos los focos. Ese fue Felipe Quiñones. El exmadridista le metió 42 puntos a Francia para apartarla de la lucha por las medañas. Quiñones fue imparable todo el encuentro, 12-23 en tiros de campo y sobre todo letal desde la personal, donde iba una y otra vez, 16-18. Quiñones no estuvo solo, Justin Romain con 21 puntos, 6 rebotes, 5 robos y 3 tapones aportó muchísimo también. Para Francia, debacle absoluta, 3 derrotas en 4 partidos. En el previo que hice ya lo dije, esta selección francesa no es tan potente como habitualmente. Eso no pasará con la sub-20 en el europeo, que se prevé con mucho más nivel. Solo Hugo Jimba fue salvable de los galos, con 19,3 puntos y 8,3 rebotes por partido. El partido de octavos de España fue muy sólido, sobre todo cimentado en otro arrollador primer cuarto. 34-11 fue el parcial en los 10 primeros minutos de juego. Entre Guillermo del Pino y más García Plata anotaron 7 triples en 16 intentos. 4 para García Plata y 3 para del Pino, que fue el máximo anotador español con 17 puntos. Muy bien también los dos bases, Andy Huelves y Raúl Villar. El pequeño de los Villar, 9 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Mientras Andy Huelves anotaba solo 4 puntos, pero brillaban intangibles, 3 rebotes, 4 asistencias, 4 robos y 0 pérdidas de balón para el asturiano. Ian Plateau, como cada partido muy notable, 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Después de perder el segundo cuarto, la selección dominó el tercero por 20-13, colocando un más 22 en el marcador que se mantuvo en el último cuarto. 77-55 el resultado final. Los chavales ya están en cuartos de final. Enfrente estará el anfitrión Turquía, que tumbó con facilidad a Alemania 81-54. El partido no será nada fácil y los nuestros tendrán que dar el máximo para llegar a semifinales y pelear las medallas. De pasar, será frente a Puerto Rico o Italia, que dio el sorpresón de octavos, eliminando a Australia en la prórroga. Auténtico partidazo el que se vio en el Sinan Erden Dome. Italia, de manera increíble, forzó la prórroga, marchando 5 abajo a falta de 30 segundos. Matías, Zecato con un triple y Diego Garabaglia, después de un robo, eran los héroes transalpinos. En la prórroga, aunque Das Danies lo intentó todo para Australia con 8 puntos, sus compañeros no estuvieron finos. Y mientras, el grupo italiano supo sumar en colectivo. Michael Pérez, con 18 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, será el mejor del partido. Das Daniel también rozó el triple doble con 16 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, además de 3 robos y 2 tapones. Por último, por el otro lado del cuadro, Estados Unidos, como era de esperar, arrolló a Filipinas, 141-45. Hasta 8 jugadores norteamericanos estuvieron por encima de los 10 puntos. Quapert, con 22, y Cameron Busser, con 20, fueron los líderes. Canadá, ganaba Argentina en un ajustado duelo 77-71, por lo que será la siguiente víctima de los americanos, con Diabatsa, los Busser y demás. El otro emparejamiento será Lituania contra Nueva Zelanda. Todos los partidos se pueden seguir de manera gratuita en directo por YouTube en el canal de Ciba. Este viernes, día 5, a las 7 de la tarde, España jugará contra Turquía, los cuartos de final. El paso a semifinales está ahí, os dejaré el enlace en los comentarios del vídeo. Si llegasteis hasta aquí, gracias por vuestro tiempo. Importantísimo que dejéis el like para que YouTube recomiende más el vídeo y llegue a gente que seguro que está interesada en los chavales de la Sub-17. Por supuesto, si no estáis suscritos, os animo a que os unáis al canal. Un saludo a todos. Un saludo a todos.